Señor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué se te ofrece? Vengo a reclamar una garantía de mi madre que compró algo aquí y salió chafa. ¿Chafa? ¿Por qué dices eso? Pues porque venía la caja abierta, la pantalla venía estrellada y el cable venía todo quemado. ¿Qué puede ser? Vete a servicio al cliente.